Hola, bienvenidos. De parte de la Escuela de Música del Retiro, queremos enseñarles una pequeña actividad para que hagan desde sus casas. A continuación, el profesor Miguel Álvarez les va a enseñar la letra de la canción El Gato Simón. Luego, la profesora Jenny Calderón les va a enseñar un ejercicio rítmico para que al final implementen con la canción. Varios de nosotros vamos a aparecer tocando y ustedes desde sus casas van a hacer los ejercicios que los dos profes les acaban de enseñar mientras cantan y mientras hacen un ejercicio rítmico con sus manos. Quédense hasta el final y si les gusta el vídeo, compártanlo y enséñenlo a sus padres, a sus amigos y pueden hacerlo ahí en familia. Ahora nos vamos a aprender la letra del Gato Simón. Al Gato Simón le gusta cantar con el pollo y con el pato. Tocan el tambor, bailan al compás y se divierten jugando. Bueno, ahora es el turno de los movimientos rítmicos y yo les voy a explicar cuáles son. En este caso haremos disociación rítmica que es hacer do, lo que nos va a hacer. diferentes ritmos con partes del cuerpo y además la voz entonces vamos a empezar vamos a poner los dedos de esta manera además vamos a cambiar y vamos a hacer este movimiento entonces como una bolita y luego apuntamos una bolita y luego apuntamos pero la disociación es hacer los dos movimientos así que con una mano haremos la bolita y con la otra apuntaremos y cambiamos intercambiamos el movimiento cuando esto ya lo tengamos claro entonces vamos a empezar a implementar el ritmo con la canción empezamos el gato simón le gusta cantar con el pollo y con el pato tocan el tambor bailan al compás y se divierten jugando este es nuestro movimiento espero que les guste y que lo aprovechen en sus casas luego de haber aprendido esta parte rítmica vamos a tocar con ustedes y vamos a cantar una sola vez y cita para que luego ustedes de casa canten y hagan los movimientos solitos mientras nosotros los acompañamos que no podemos hacer y no nos vamos a cantar con el pollo y con el pato al gato simón le gusta cantar con el pollo y con el pato tocan el tambor bailan al compás y se divierten jugando Música Música Música